Quiero que me compre usted la jaiba que vendo yo para su espalho. Exitó la vacuna, la grababa de descanso, la trinilla, pero no es nombra y quiere un ecozal, una jaiba, un caballo, la voy a darme de comer, buena jaiba, Se parece a la mujer Yo traigo Padrosa, ahí va Revuelta con caracoles Menos a brazos Percadillas Y un platillo Repridor Para que me quito la mejor Acaba la de su casa Niña, boquerones No me quiero recoprar una nueva La bruta voy a darle De comer, pero la mujer Se parece a la mujer Si quieres comer, baibita Acaba la de su casa Ven, sígueme a mi casita Yo me voy a compilar ¡Vaya! Mi princesa traigo yo Acababa de pecar La de su casa Pero yo no me quiero recoprar Una jaiva La verdad no ya vale de comer Pues la jaiva Se parece a la mujer La jaiva Ya se va Y no voy a ser Que me pique a la mujer La bonde, mamá La jaiva Ya se va Y no voy a ser Hay que ya se va La jaiva Y no vuelve más La jaiva Ya se va Y no voy a ser La jaiva 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 Y no voy a ser 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 Gracias.